Como olvidarme aquella vez que estaba muerto en vida Era el fin y un comienzo, fija lo sabía Le sentía el desenlace antes que pasen ese día Abraza a su familia, que yo extraño a la mía, a toda mía Sigo esperando pa' que se remonte Tomar impulso desde abajo pa' salir a flote Poner el chopper por mi madre y mi nombre Esforzarme y darle todo como corresponde Como mi padre, quemando cobre porque había hambre Y el tiempo corre, como olvidarme Inolvidable aquella tarde de domingo Tomando un vino trito, escuchando a Ramón Fernández Eran buenos tiempos, con sus malos días Lúcidos momentos de llanto y alegría Claro, por supuesto, protegidos por María Conmigo otro santo, siento, sé que él me cuida También a mi familia, libranos de la envidia De la hipocresía, curanos las heridas Baja fuerza pa' las tías Agradezco cada segundo de aliento Y el plato de comida Diga lo que digan, la jugada es mía Gambeteaba defensores, le metía goles de a montones Hasta mis peores días Los mejores jugadores son de la club mía Diga lo que digan, no pasamos cabida Amamos la movida, tomamos más bebida Buscamos la salida, soltamos perspectiva Colamos por arriba, nos vamos enseguida Andamos en su vida y su vida se muere por comercio Necio, eso no tiene precio Silencio, que muevo como el lenzo Extenso, vocabulario en verso Mi esfuerzo, que lleva algo inmenso Expreso en rimas lo que pienso Lo que siento, lo siento Estoy enloqueciendo Reconociendo mi asiento Que estoy haciendo el examen Y el maestro mira en silencio ¿Lo ves, no? Esto a mí me tiene preso Soy un buen muchacho Guacho en gancho, anchos versos Peleando con el ascenso Aprendo del tropiezo Falta poco pa'l regreso Voy a salir y lezo Solo eso Solo eso Solo eso